Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre las aplicaciones de nuestro celular. En el video de hoy vamos a trabajar con Google Fit. Esta aplicación busca fomentar el ejercicio físico y que las personas puedan cuidar y monitorear algunos aspectos vinculados a la salud. Lo que vamos a hacer en este video es la vamos a dejar instalada en nuestro teléfono y vamos a repasar algunas de las funciones que nos presenta. Como primera medida tienen que ir a Play Store, ingresar a la lupa, escribir Google Fit y descargar e instalar la aplicación. Una vez que quede instalada en su teléfono, este es el icono que tenemos que buscar y tocarlo con la yema del dedo. Se va a abrir por primera vez esta pantalla en donde la aplicación nos cuenta de qué va. Ayudamos a tener una vida más sana y activa y tenemos que registrarnos con nuestra cuenta de correo electrónico, tocando con la yema del dedo. De ahí en más nos pide información para poder calcular las calorías, la distancia y la intensidad de la actividad y ofrecer un asesoramiento personalizado. Nos pide eso, la fecha de nacimiento, el género y también algunas cuestiones vinculadas a nuestro peso y nuestra altura. Yo voy a tocar siguiente, no lo voy a grabar por ahora, les recomiendo que ustedes completen esos datos. Y también nos avisa esto, nosotros podemos configurar para que las actividades se registren automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras caminamos, corremos o vamos en bicicleta, la aplicación ya empieza a reconocer eso como actividad física. Se va calculando algunas métricas, la distancia y las calorías, para con eso analizar los datos y desde ahí identificar cómo podemos hacer para mejorar nuestra condición física. Yo voy a poner más y por último esto. No afecta el registro activo, aún puedes seguir registrando manualmente tus entrenamientos en la aplicación. Ustedes pueden elegir dejar que la aplicación haga esto de forma automática o ustedes manualmente ir tocándolo. Yo lo voy a dejar activado para que la aplicación sola vaya monitoreando. También usa la ubicación. ¿Para qué? Para mostrar en un mapa en dónde caminamos, corrimos o anduvimos en bici y poder calcular las métricas de una forma más precisa. También lo voy a dejar activado. Vamos a permitir y activar. Perfecto. Una vez que es importante que lean bien en detalle estas primeras páginas y decidan a conciencia lo que quieren hacer. Una vez que configuran eso, la aplicación nos invita a fijar objetivos vinculados a las actividades que queremos realizar. Y tenemos estos. Puntos cardio. Acelera el ritmo para ganar puntos y alcanzar tu objetivo. Pasos. Muévete para alcanzar el objetivo. Y además de contar los pasos, te da puntos cardio cuando te esfuerzas al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a proponer un juego para ver si con ese juego las personas se ven motivadas a realizar actividad física. Entonces se explica un poco lo que son los puntos. Y bueno, desde acá nosotros podemos seleccionar los objetivos diarios. 20 puntos que sean 5.000 pasos. Puedes cambiar tus objetivos en cualquier momento del perfil. Esta configuración, entonces recuerden que yo voy a tocar sobre este cuadradito se pone azul y abajo se activa el botón de fijar objetivos. Tocamos con la yema del dedo y después podemos llegar a cambiarlo si queremos. Y esta ya es la pantalla principal de la aplicación. Presten atención a los íconos. Ya los conocen. Siempre vamos a buscar íconos. Empezamos arriba. Arriba tenemos este que es el de nuestra cuenta. Cuando tocamos con la yema del dedo ya saben qué sucede. Aparecen opciones de la cuenta. Al lado tenemos una I de información. Tocamos con la yema del dedo y nos va a dar información. Y después tenemos acá una tarjeta. Esta es la tarjeta. Yo por eso siempre los invito a que cuando ingresen por primera vez a una aplicación tratemos de tener esta mirada en donde estemos buscando qué nos quiere compartir la aplicación. Y sabemos que para compartirnos información siempre utiliza tarjetas y íconos que suelen ser similares. Van leyendo y van interactuando con las recomendaciones, con los objetivos, van ir viendo cada uno de estos cuadrados va haciendo información que pueden acceder o pueden cerrar. Su tarea ahora es repasarlas, investigar y si tienen dudas dejarla en los comentarios de este video para que hagamos tutoriales referido a eso. Por último, en la parte inferior de la aplicación tenemos tres íconos más. Esos tres íconos están primero el de inicio que es en la pantalla en la que estamos ahora. ¿Cómo sé que estamos en esa pantalla? Porque el ícono está en azul. Después el diario. Toco con la yema del dedo diario y una vez que ustedes empiecen a utilizar esta aplicación y a llevar registro, aquí es donde se va a mostrar. Y por último, perfil. Desde acá nosotros podemos realizar todas las configuraciones, cambiar objetivos, ingresar los datos que se nos presentan al principio. Y también tenemos esta ruedita que si les interesa, de nuevo, dejen los comentarios en este video y vamos a explorarla en el futuro. Bien, desde acá yo voy a tocar la flecha. Primero voy a ir al inicio y ahora sí, el último ícono que se presenta es este, que es el más. Cuando lo tocan, acá empiezan, miren las opciones que nos dan. Nosotros podemos añadir presión arterial, nuestro peso, una actividad y registrar un entrenamiento. Para mí sería interesante que nos acostumbremos a interactuar con estas métricas para que ya las conozcamos. Entonces, en algún momento poder pasarle esas métricas a algún profesional de la salud y ahorrarnos el viaje hasta el consultorio, por ejemplo. Vamos a ir de a poco y por pasos. Lo primero en este video es que todos puedan descargar la aplicación, que puedan configurarla a su gusto y en el futuro vamos a seguir avanzando. Yo toco la flecha que está en la base del teléfono y estoy de nuevo en la pantalla inicial de mi celular. Espero que haya quedado claro el video, que cualquier duda o consulta puedan dejar en los comentarios. Espero que estén muy bien, que se suscriban al canal. Un abrazo grande. Chau, chau.